¿Algo consideraría usted que Felipe Calderón sí debe algo? ¿Debe rendir cuentas? Corresponde en este caso a la investigación. Y en mi postura, desde el principio, es de que si los ciudadanos solicitan que se lleve acá una consulta para investigar a los expresidentes, que nosotros actuemos a partir de esa consulta. Esa fue mi postura desde que tomé la posición. Por ahí mecanismos, pedir que se lleve a cabo esta consulta, entonces nosotros aplicaríamos. Yo incluso dije que votaría, pero nada más hacer un voto, nada más, un ciudadano, porque no nos metamos en el judicial, a los expresidentes. Lo que tenemos que buscar es ver hacia adelante, hablar del punto final, porque lo más importante es sacar adelante a México. Está cambiando nuestro país, eso es lo más importante. Y meternos a asuntos de ese tipo, persecución a expresidentes, pues sí, pueda que nos dé popularidad y que la gente aplauda, pero al mismo tiempo nos va a hacer perder tiempo, a generar discordias, confrontación. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, que la justicia es castigar a responsables, pero también es prevenir delitos, que ya no vuelva a suceder lo mismo. A mí me importa más la condena pública al modelo que se sustenta en la corrupción. El que se pueda estigmatizar la corrupción. ¿Me gustaría ya ponerle fecha a esta consulta? Es que no depende de mí. En el caso de la revocación del mandato, esa sí la voy a promover para mi caso. Ahí sí voy a llamar a que se reúnan las firmas. Las otras, que se organicen los ciudadanos y que empiecen a hacer los trámites, a recoger las firmas y adelante. Son libres. ¿De no tener un público perdón a la frente de Paterón y a dos miles de muertos? No, 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 no es así. No es así. Es no tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad.